En el NetBeams hay una pestaña que dice Services Prácticamente, entonces aquí en Services Está Database Y ahí tienen ustedes, como se llama Podemos nosotros agregar una conexión Tenemos aquí el driver de MySQL Entonces nosotros podemos decirle aquí, clic derecho, Connect Using Y le vamos a decir Localhost Bueno, tal vez antes podríamos hacer algo Porque no tenemos la base creada Algo fácil, va a decir, menú de inicio Programas MySQL MySQL Administrator Vaya, root, el password es welcome1 Welcome1 Le damos OK Va, y le genera esta voladito Va, entonces welcome1 aquí en catálogo Vean Clic derecho Quiero ver, no, donde era, si aquí Quería crear una base de datos nueva Quiero ver, MySQL Bueno, yo soy mejor que yo no sé Porque la interfase gráfica de usuario me molesta en la vida Vean, entonces vamos root Menos p Menos p Welcome1 Welcome1 MySQL Va Create database Eh, como se llama, java.com Ay, gracias a Dios, vaya ahí Create user Eh, como se llama No, eso sí lo vamos a crear aquí, vean, entonces refresco acá Entonces vengo acá Hoy sí ya lo puedo hacer desde acá Me vengo Administrator, ¿verdad? Welcome Y ahí está, catálogos Y aquí tengo java, ¿verdad? Entonces vaya, entonces me vengo aquí donde dice usuarios, administración de usuarios Adicionar usuario Le voy a decir como se llama java El usuario se va a llamar java El password va a ser java Y con el password va a ser java Lo confirmo Me voy a privilegios Selecciono java Selecciono todas las opciones Que haga todo, ¿verdad? Le voy a aplicar cambios Vale, entonces ahí ya tengo el usuario java De ahí vengo acá y le digo Y add host Adicionar el host desde el que el usuario se pueda conectar, ¿verdad? Va, el host yo creo que se conecte desde cualquier host Ya existe Quiero ver Bueno, probemos, va Entonces ahí ya tengo ya Tengo la base de datos que se llama Como dijimos que se llamaba java también, ¿verdad? Entonces aquí voy a decir, va Local host El puerto 3306 La base de datos java El usuario es java El password también le va a decir java Le va a decir remember Le va a dar ok Ahí estamos, ¿verdad? Entonces ahí estamos en la base de datos java Y aquí vamos a crear la tabla alumno Create new table, ¿verdad? Alumno, ¿verdad? Entonces vamos a adicionar una Fíjense que quizás La tabla la vamos a crear con el otro Tengo otro tool ahí Que es más fácil, ¿verdad? Tengo acá este tool que se llama El query browser Me voy a pegar acá como java Password java El default schema va a ser java Le doy ok Y ahí estoy adentro Le digo crear Nueva tabla Se va a llamar alumnos Alumno Y le vamos a agregar aquí las columnas ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se llama? El ID vamos a ponerle O carnet Y quiero que este sea Que sea autoincremental Aquí le dice Autoincremental Y que va a ser la llave primaria Prácticamente Y aquí serían los nombres Barchar de 45 Me parece bien Los apellidos Bueno, ya le subiera uno Qué chivo Antes no hacía eso Ya me está Y le da Vale, la edad Esta sí podría ser nulo Digamos De los demás no Y le doy Apply Change Que lo ejecute Vale, entonces aquí ya tengo El alumno Entonces acá Refresco Le digo View Data Y agreguemosle un par de alumnos Aquí Voy, tenemos Dos registros Va, entonces Ahí tengo prácticamente El alumno Hoy creemos Una nueva aplicación En una Java Vamos a crear Una Java De stock application ¿Verdad? Vamos a dar next Va, ahí me dice Que esto ya está descontinuado Que no sé qué Va a estar bien Y entonces aquí Le voy a decir Que se va a llamar Alumnos App ¿Verdad? Y aquí le digo Que va a ser Una database application ¿Verdad? Y le doy next Selecciono la conexión Que tenía Y la tabla de alumnos ¿Verdad? Está bien Le doy next Lo quiero ver Como text fields ¿Verdad? Y doy finish Va, entonces Vengo y le doy click Derecho Room Y ahí están los registros Digamos que quiero agregar Un nuevo registro El carneta es autogenerado Los nombres No sé Ahí está Ya me asignó El registro 3 Quiero editar a Julián ¿Verdad? Se va a llamar Julián Tadeo O la mi abuela Fresh Va Ahí tenemos una aplicación Con base de datos Así Sin tanta pasta Como dicen Y si le ponía una pregunta Si le daba Fuera compuesta Digamos Si ahí tendríamos Que trabajarla más Pero No tendríamos Que trabajar más Entonces Si se dan cuenta O sea Ahorita Con herramientas Como esa Pueden crear cosas Como esa Y si me dan Todavía Tres minutos Mañana Mañana Vale Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá Entonces Nos veríamos El día de mañana Si Si Si